Hoy es uno de los días más especiales de mi vida, logramos conseguir la ayuda de dos de las empresas que más admiro, Agrocampo y Mazda. ¿Con qué propósito? Ayudar a uno de los animales que más admiro, el perro. Así que acompáñenme en esta aventura, vamos a entregar 50 bultos de concentrado a los perritos de las veredas y de las zonas de más difícil acceso. Y por supuesto, Mazda nos envió estos carros increíbles que nos van a ayudar a lograrlo. Bueno, aquí estamos en la Mazda CX-50, nos cupieron 27 bultos y aquí adelante tenemos la CX-60 y en esta le colocamos 25 bultos. Bueno, ya todo está listo, vamos. Bueno, vamos aproximadamente en la tercera parte de la tarea, todavía nos quedan bastantes bultos de concentrado, vamos súper bien y este carro es una belleza. Yo la verdad estoy muy contento analizando a ver qué nos inventamos, porque este carro yo no lo voy a soltar, acá se queda. Bueno, y terminamos esta jornada, entregamos un poco más de 50 bultos de concentrado, alimentamos a varios perros, muy agradecidos con Mazda por prestarnos sus carros y unirse a esta causa de entregar el concentrado a los perritos que están más distantes en nuestra vereda. Gracias Mazda y hasta una próxima. Chao.